para arranque o primera 4 5 minutos y la plata de la placa hay que poner el valero que lleva ahí y su sello este es como si fuera un buque pero es de goma amigos este por aquí por la parte del centro del tambor por aquí hay una presión de aceite por eso es importante este este debe de sellar con la barra porque porque esta presión que sale aquí con este sello debe estar bien porque va a entrar a la barra y la barra en la que va a lubricar todos los satélites amigos pues ahorita estar bien buena este es el balerito debajo del esprac su esprac vamos a acomodarlo este nomás lo muro giran y se va acomodando solo tenemos la placa a ver esperenme ya me enterré una rebaba ya salió y 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 nos quedó armado esto ahora vamos a los discos de tercera cuarta discos de tercera cuarta a la que va abajo 1 2 3 4 5 7 y ese sería el octavo disco menos su placa aquí les debe quedar poca luz entre menos luz les quede va a ser mejor amigos si debe llevar luz pero no que tenga que estar ni tan amarrado ni tan suelto guasa de ajuste estas vienen con números 6 5 6 6 8 6 9 70 71 eso es para ver la luz final ya cuando la tenemos armada vamos bien ahora esperen tantito aunque hay amigos bueno entonces así los vamos a dejar aquí ya dejamos armado para que vean por eso quería mover esto ya queda mucho más suave cuando es de valero que trae las guasas aquí ya tenemos el tambor armado con sus 8 discos el otro tamborcito que ya está checado en esta parte que no esté pandeado nos falta armar la bomba lo del pistón falta instalarlo pero ahí le vamos a dejar amigos vamos a hacer una segunda parte para que esté en el pendiente vamos en el otro vídeo vamos a acabar de armar la bomba ahorita porque se nos acabó el tiempo vamos a armar la bomba vamos a instalar los tambores la banda y el pistón de corvette y lo de la instalación de la cajita de válvulas amigos no nos despedimos estamos ahí viéndonos más delante gracias por acompañarnos ya saben suscríbase a nuestro canal dejen sus comentarios para cualquier duda que tengan amigos gracias gracias Gracias.